San Gabriel Arcángel nos invita a escuchar y confiar en la voz divina que resuena en nuestros corazones, guiándonos hacia la verdad y el propósito de nuestras vidas. Tu presencia nos da protección y fortaleza en tiempos de incertidumbre, recordándonos que nunca estamos solos en nuestras luchas. En tiempos de dificultad, podemos recurrir a San Gabriel para que ilumine nuestro camino y nos ayude a tomar decisiones sabias y valientes. Su influencia nos inspira a ser mensajeros de amor y paz en el mundo, esparciendo bondad y comprensión entre nuestros semejantes. Bienvenido al canal Luz Celestial. En este video te presentamos una poderosa oración al Arcángel San Gabriel, el divino mensajero de Dios. Invocaremos tu presencia llena de luz y esperanza para abrir nuestros caminos y guiarnos hacia la sabiduría y el amor. Si no estás suscrito al canal Luz Celestial, por favor suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comparte este video para que más personas puedan recibir las bendiciones de San Gabriel. También te invitamos a dejar tus peticiones especiales al Arcángel en los comentarios. San Gabriel, fuiste el santo mensajero designado por Dios para llevar el poderoso mensaje a la Virgen María, que esperaba al Hijo que trajo la luz al mundo. Rezo para que tu espíritu me llene de amor para cumplir mi misión. Dios conoce mis más profundos deseos y los sacrificios que he hecho para conseguirlos. Dirijo este mensaje como una oración al Ángel Gabriel, con un corazón abierto y un alma dedicada a nuestro Señor, para abrir caminos, porque me encuentro en una situación complicada en la que parece no haber escapatoria. Necesito que tú, Arcángel Gabriel, como la luz, quites toda tiniebla que impregna mi mente en este momento y despejes mis pensamientos con tu gracia y tu poder. Ilumina y abre el camino que debo seguir y dame una poderosa señal para entender las verdades que parecen estar escondidas en la vida. Ayúdame con tus mensajes y tu fuerza a tomar las decisiones correctas, las que llevarán mi alma y mi espíritu a tu gracia, curación y paz total al camino correcto. Dame la inteligencia para comunicar y promover cambios favorables para mí y para todos con los que me relaciono. Concédeme la transformación de mi interior y que a través de mi ser sea purificado. Puedo ayudar al despertar de otros interiores para que juntos podamos vivir en la más completa armonía. Hoy te pido, Dios, por la protección de San Gabriel. Envíalo con tu gracia divina para proteger a mi familia y a mí de todos los males que nos acechan. Te lo ruego, protege mi corazón, mantén alejado de mí a todo aquel que quiera hacerme daño o cuyas intenciones sean desde la oscuridad. Con tu palabra, nos has enseñado que la bondad viene del corazón y que debemos difundirla a nuestro alrededor. Sin embargo, muchas personas deciden no escuchar tu palabra de salvación y prefieren ser dominadas por las fuerzas del mal y las influencias negativas. No permitas que la ira, la violencia, la envidia, el engaño y la traición se apoderen de las mentes y los corazones oscureciendo todo a su paso. Protégeme de cualquier mal, especialmente si viene de gente cercana a mí. Crea un escudo protector a mi alrededor para que cualquier fuerza demoníaca se debilite y muera antes de llegar a mi corazón y mi alma. Arcángel Gabriel, mi santo guardián, esta oración de fuerza protege a mi familia, amigos y a cualquiera que haya aceptado a Dios en sus corazones. Abrázame para que reciba calor y fortaleza y pueda seguir enfrentándome a mis padecimientos. Calma mis ansiedades para que sepa ser paciente. Dame sabiduría para salir victoriosa de toda prueba. Envíame tu luz para que se clarifiquen mis caminos, dame tu paz bienhechora y purificadora para que encuentre la tranquilidad que tanto busco y ansío. Arcángel, pleno de virtud, de perfecto amor y compasión, que siembras beneficios y evitas el dolor, te invoco y suplico que seas mi interlocutor en los cielos. Con tu habitual bondad, con tu inmensa generosidad, llega hasta mí y dispensa tus favores, en especial lo siguiente que de corazón te pido. A continuación, cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios para reforzarla mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Arcángel Gabriel, embajador de Dios Padre, no demores en llevar mi ruego ante su santa presencia. Te suplico le transmitas mi petición y hagas lo posible para que pueda recibir el milagro que tanto preciso en mi vida y así alcanzar la felicidad que tanto deseo. Tú eres el portador de las buenas noticias, eres el protector de los hogares, así que en breve vea mis caminos despejados. Abre mis caminos para que todo me vaya bien y tenga abundancia, prosperidad, bienestar, para que no me falte salud, tenga un buen trabajo y me rodee el amor verdadero, la fortuna y la suerte. Tú que tienes el poder de hacer y deshacer, dame nuevas oportunidades y cambia todo lo que está mal en mi vida. Tú que sabes lo que me conviene y es mejor para mí, actúa en mí, sé misericordioso y ten compasión de mí, limpia y purifica mis caminos, aleja todo lo que me daña y perjudica, abre las puertas que están cerradas y bueno a mi alcance todo lo bueno y beneficioso, aleja lo que me impide avanzar y ser feliz. Ayúdame a salir de lo que me agobia y oprime. San Gabriel, arcángel de la pureza, te amo y te bendigo por todo lo que me das y te doy las gracias por lo que significas para mí. No dejes de guiar los pasos que doy, enséñame a orar y a tener pureza de corazón, guarda mis caminos y acompáñame en mi vida, que tu protección, patrocinio e intercesión nunca se alejen de mí para que sea una buena persona y no deje de mirar al cielo aún en los peores momentos. Mi familia prosperará, mis relaciones afectivas serán más sinceras, mis finanzas más abultadas, mi autoridad será más firme, mi sabiduría será más amplia, mi fe más firme, mi discernimiento más verdadero y mi prudencia más calma. El poder de Dios vivo fluirá a través mío, crecerá y fluirá cada vez más y más rápidamente para cambiar las vidas de las personas y aumentar el reino de Jesús en mí. Declaro en este momento que Dios me ha colocado donde estoy para moldear mi entorno y para que el enemigo y los poderes de la oscuridad sean destruidos por el poder de San Gabriel. Ahora mismo, abro todos mis caminos para alcanzar mis metas, sueños y objetivos mientras escucho esta poderosa oración. Todos mis caminos se están abriendo para dar paso a una nueva etapa de mi vida. Que se haga la voluntad de Dios, que siempre quiere lo mejor para mí. Gracias, San Gabriel, de la hora, de ser eternamente y junto a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y la Santísima Virgen María que reina. Tu semilla siempre te llevaré en mi corazón. Amén. Que tengas un bendecido día y si te gustó esta oración dale me gusta y compártela con tus seres queridos. No olvides suscribirte al canal Luz Celestial para recibir todos los días una oración poderosa. Recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos. Alabado sea Dios.